Estamos de vuelta en Cable Noticias para contarles que vecinos de San Antonio de las Bodegas en el sector de Bellavista se reunieron con el concejal Manuel Mesa y el ingeniero en tránsito de la Municipalidad de San Antonio Daniel Bravo para buscar soluciones a los constantes accidentes y atropellos que ocurren en el lugar. Es una constante, se repiten diariamente, es una calle peligrosa para vecinos y automovilistas, accidentes, atropellos y alta velocidad. San Antonio de las Bodegas en el sector de Bellavista se ha transformado gracias a sus curvas peligrosas y a la escasa señalética en una vía mortal. Es por esto que este miércoles el concejal Manuel Mesa junto a Daniel Bravo, ingeniero en tránsito del municipio de San Antonio y los vecinos del lugar se reunieron para buscar prontas soluciones a esta calle que ha sido protagonista en las últimas semanas de variados accidentes producto de la peligrosidad de esta. Hemos recorrido esta calle San Antonio de las Bodegas entre la primera y segunda curva para ver cuál sería la óptima solución que va a minorar, quizás no va a solucionar por completo esta demanda de los vecinos, colocando en la primera curva en sentido ascendente y descendente un resalto simple y en este otro costado también. Y de marcar un paso peatonal, digamos una línea de cebra, para que también los vecinos puedan tener acceso a sus lugares. Son dos curvas que acechan el peligro en el lugar, ya que los automovilistas pasan a gran velocidad y las huellas de accidentes pasados demuestran que el lugar ha sido apuleado por la negligencia de los conductores, lo que ha producido incluso muertes. Es por esto que los vecinos claman por una pronta solución y esta sería para mitigar los accidentes la construcción de lomos de toro en la entrada de cada curva, además de alguna señalética para que de una vez por todas la gente tome conciencia y evite en parte los accidentes que son pan de cada día en San Antonio de las Bodegas. Para nosotros el problema mayor es la noche, porque la mayoría de la gente tiene su dormitorio a la calle, no lo tiene digamos al fondo, a pesar de que sí existen algunas casas que sí lo tienen. Entonces en la noche la gente no anda, sobre todo los fines de semana, no anda en el mejor estado y sobre todo los jóvenes que aceleran y pasan y han habido reiterados choques. Tras conversar con vecinos, el concejal Mesa y con el especialista en tránsito se pudo determinar que urge la construcción de resaltos, entregando una solución conforme a los requerimientos de la calle. Lo primero que empezamos a hacer es la instalación durante un par de meses más, ya que tenemos los recursos, la instalación de resaltos y señalética y demarcación. Con lo cual vimos, conversamos con los vecinos y va, si bien es cierto no va a solucionar el problema totalmente, pero va a disminuir bastante el impacto que están causando los vehículos. Los vecinos aplaudieron la medida que se adoptará, ya que para ellos esperar un par de meses no es nada comparado a todo el tiempo en que este problema los ha aquejado. Es por esto que la construcción de resaltos ayudará a que los conductores disminuyan la velocidad y así esperar que los accidentes de tránsito y atropellos acaben de una vez por todas. Nosotros mismos transitamos por acá, vivimos aquí en la orilla todos los vecinos y hace mucha falta un lomo de toro y un paso de cebra, porque los vehículos llegan y pasan. De repente nosotras estamos esperando y ya confiamos que no viene ni un vehículo cuando de repente aparecen y hemos quedado ahí al medio y los vehículos así, yo lo digo por experiencia propia.